Vamos a ver ahora la nota que llega desde Castellino Pasión por lo que hacemos porque se realizó con mucho éxito Sus festivales de tortas están esperados por como siempre por todos ¡Adelante! ¡Hola a todos! Estamos en el festival de Castellino Ya empezó, la gente está haciendo su cola en la parte de afuera y aquí adentro toda la gente súper contenta Ya está comprando, ¿cuál es su nombre? ¡Hola! Hola, Rosa María Rosa María, ¿tu nombre? Lidia Y Diana Eduardo Ay, mira, a ver, muestra a la gente lo que estás llevando ¡Qué rico! Tienes la oportunidad de comprar varios tipos de tortas ¿Qué estás llevando ahí? A ver, tres leches ¿Qué están llevando ustedes? A ver, cuéntame, chicas Pai de limón, mocha y una tres leches ¿Para la casa? Sí, cuando nos tenemos que ir a festival, estamos llevando tres, cuatro para comer ¿Y vas para los cumpleaños, para el día de eventos especiales? ¿También llevas las tortas? Sí, de que acá viene uno y ya están listas y se coloca el nombre y exquisitas ¿Es todo rico? ¿Qué tal? Sí, muy rico Sí, yo estoy llevando ahorita la de chocolate con crema chantilly y la torta de mocha que es pero deliciosa Toda la comida ha venido, ¿no? Sí Porque no puedo comprarse más, pero ya no sabemos qué sabor, ya todas se ven ricas Sí, gracias, comen rico, gracias a Castelina, chao Buenas tardes, se la terminó Sí, porque me gustó mucho el dulce Está rico, ¿no? ¿Qué torta ha comido? ¿Tres leches? Tres leches con durazno Está riquísimo Se la ha comido, la he visto, pero así encantada Oye, está riquísima, les recomiendo a todas las personas que vengan a saborear ricas tortas Las hacen acá, las mejores tortas, ¿sabes? ¿Mejores? Las mejores tortas Y Castelino No tiene por qué Venga siempre a Castelino Se va con las tortas ahí a tomar su lonchecita a la casa Sí Bueno, tres leches, una de galletas Ah, un cheesecake ¿Qué más me va a hacer? Ah, un tres leches de mango, que está buenísimo ¿Te la quita que venga siempre a los festivales? Sí, de verdad, yo primera vez que vengo Ya Buenas ¿Has visto más de 30 variedades de tortas? Sí Están todos locos acá Felices de atenderlos Este es el segundo festival que estamos haciendo acá En el primer piso Con nuestras instalaciones nuevas, ¿no? Remodeladas Y con más tranquilidad y más orden, ¿no? Para todos nuestros clientes Y eso sobre todo Y una fiesta un poco más ordenada Y sobre todo que hay más espacio acá Porque ya quedó chico el segundo piso Quedó chico, efectivamente Pero igual, a nosotros nos gusta el calor El calor de la gente La adrenalina Y este ambiente, ¿no? Que es para nosotros espectacular, ¿no? Y lo bueno que viene toda la familia, ¿no? Desde los niños También las abuelitas Se han visto ahí comiendo su tortita Que se quedan encantadas Con las delicias que preparan Sí Justamente una señora me decía No he visto nunca tanta cantidad de tortas En verdad Nosotros Ese es un gran esfuerzo que hacemos De hacer esa variedad Tenemos más Pero yo creo que es La oportunidad que tienen todos Para saborear Y poder hacer sus pedidos Para cualquier otra ocasión, ¿no? Porque a veces Uno normalmente viene y pide la de chocolate La tiramisú Las clásicas Pero acá tenemos una variedad espectacular, ¿no? Hemos aumentado la variedad Con tres leches de fresa Tres leches de mango Después hemos sacado Las carrot cake Que es una torta que Hoy en día Suena bastante, ¿no? Y es una torta de zanahoria También espectacular Y este Y decorada con macarrones Que también es la última tendencia, ¿no? Más o menos eso Y nada La decoración es que también Hay personas que vienen y me dicen Ah, hice la torta Pero la decoración no es Es que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ir cambiando la decoración Eso es como una mujer, ¿no? Siempre se va cambiando Y se va poniendo más a la moda Y más bonita, ¿no? Hay un trabajo De la producción de taller Donde siempre van a innovar Buscan nuevas decoraciones Que de todas maneras Toma un trabajo especial, ¿no? La verdad que nunca nadie sabe Lo que hay detrás, ¿no? A ver si un día Te invitamos a que subas al taller Y puedas ver Este Cómo es el trabajo, ¿no? Y la gente alcanzará La gente está llevando de 5 De 6 De 8 Para toda la familia Sí Efectivamente Cada vez hemos ido cambiando Hasta la moda de envase Porque la verdad que es Tanta la cantidad Que tratamos de que las personas Vayan cada vez más cómodas Con el producto, ¿no? Y seguramente Habrán algunos Pequeños errores Pero siempre esperamos Los comentarios Para ir mejorando, ¿no? Qué bonito Yo me agradezco nuevamente Por dar la oportunidad De consumir Las tortas en porciones Más chicas Y poder probar toditas Las que tienen ¿Han presentado el día de hoy cuántas? ¿Cuántas variedades? Yo creo que ha sido más de No, 35 más o menos Más de 35 de repente, sí Bien Y saludos para la gente Que ha venido al festival Y para el que todavía aún No ha sido No ha tenido la oportunidad Que vengan los próximos Que van a estar seguramente De acá a diciembre Bueno, sí Ahora estamos haciendo Los festivales Un poco más seguidos Y nada Los invito a que vengan Y a que prueben Nuestras nuevas tortas Y nada Que nos acompañen En estos Casi ya 20 años Que les agradecemos Y que creo que nos han visto También crecer Y este Siempre para servirlos Y mostrarles nuestro trabajo Aprovechen y vengan Y de todas maneras Le agradecemos a todos Por su preferencia I need your understanding I need your love So much ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!